Amén Iglesia, último domingo de mayo, este mes ha sido el libro de Esther, uno tras otro, el libro de Esther, realmente ha sido de bendición para mí, espero que sea de bendición para ti también, pero yo te voy a animar a algo, por favor tú lee el caso, léelo, ahonda, profundice en el libro de Esther, porque me encantaría tocar los 10 capítulos, pero no puedo, no puedo, pero hemos estado revisando los primeros capítulos hoy día, voy a hacer todo mi esfuerzo, voy a correr un poquito, tenme paciencia por favor, vamos a tocar el capítulo 5, el 6, el 7, el 8, ya están preparando la comida, porque acá nos quedamos a las 4 de la tarde, tranquilos, no más que mañana es feriado, ok, no mentira, vamos a hacer lo posible para ir ahondando en esta historia, porque cada vez se pone mejor la historia de la reina Esther, a ver, a ver, la semana pasada compartí un poquito nomás acerca de que Dios no llevó a Esther al palacio de casualidad, había un propósito detrás, ese mismo principio yo creo que es para ti y para mí, hoy en día, tú no estás aquí de casualidad, simplemente, tú no viniste aquí porque alguien solamente te invitó, hay un propósito, hay un propósito por el cual tú estás aquí, hay algo más, la palabra dice que Esther llegó al palacio para un momento como ese, no era un momento bonito, no era el mejor momento, no era algo tal vez beneficioso para ella, para su pueblo, pero Dios la llevó al palacio para un momento como ese, tú estás aquí en Facebook para un momento como este, para un momento como este, este es tu momento, este es tu momento, y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, a ver, eso compartí la semana pasada, tú eres pieza fundamental de lo que Dios está haciendo aquí, tú eres pieza fundamental de lo que Dios está preparando hoy en día aquí en Favour Church amén pero quiero ir directo porque nos va quiero aprovechar el tiempo para ir a los capítulos que quiero, quiero que abras tu Biblia vamos a leer dos capítulos del capítulo 4 dos versos del capítulo 4 para completar esta parte del libro de Esther capítulo 4 verso 15 y 17 va a salir ahí en las pantallas y lo vamos leyendo ¿ok? Esther le envió a Marboqueo esta respuesta ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí durante tres días no coman ni beban, ni de día ni de noche yo por mi parte esta parte me encanta yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes cuando cumpla con esto cuando cumpla con esto me presentaré ante el Rey por más que vaya en contra de la ley y si perezco que perezca entonces Marboqueo fue cumplió con todas las instrucciones de la Reina de la Reina Esther Amén acompáñame a orar en esta tarde Señor Jesús te doy gracias a Dios por tu palabra el día de hoy Padre y te pido en el nombre de Jesús háblanos Dios susurra nuestro oído háblanos Espíritu Santo Amén Amén y Amén Ok familia entonces este es el final del capítulo 4 del libro de Esther y como te dije recién la cosa se pone realmente interesante ahora y vamos a ver como Dios siempre está obrando siempre está uniendo las piezas de tu rompecabezas Dios siempre está presente Amén entonces Esther tenía que presentarse delante del rey para interceder por su pueblo Amén al inicio mismo la semana pasada que Esther lo pensó dos veces como que le dijo a Marboqueo no lo voy a hacer no puedo hacerlo tuvo miedo pero ella decidió poner su fe por encima del temor y después Marboqueo le anima le dice sabes que no te olvides porque tú has llegado al palacio tú tienes un propósito delante de Dios tú crees que llegaste al palacio para simplemente ser reina en un certamen de belleza no es así no te olvides Esther quien eres eso es lo que le dice dijo Marboqueo no te olvides quien eres Esther no te olvides que tú has llegado al palacio para un momento tienes que hacer algo la anima Marboqueo a Esther Marboqueo Esther perdón me imagino que tuvo un tiempo de pensar de recapacitar y decir ok no yo sé quien soy voy a tomar decisiones no basadas en mis emociones no basadas en mis sentimientos ¿se acuerdan con la reina Basti? cuando le dijo no al rey porque no se sentía bien Esther dijo no yo voy a tomar mis decisiones basado en mis convicciones y voy a ir a cumplir con lo que tengo que cumplir y fue a presentarse delante del rey pero le dijo a Marboqueo antes de hacer esto anda y dile a todo el pueblo judío que ore y ayude por mi tres días y Esther le dice a Marboqueo pero yo voy a hacer lo mismo dile al pueblo que ore y ayude por mi yo voy a llorar y orar con mis consellas eso es lo que le dijo a Esther es lo que acabamos de leer y acá hay un principio muy interesante iglesia y quiero que lo guardes en tu corazón porque es muy poderoso Esther sabía que la unidad y en el acuerdo hay poder Esther estaba a punto de tomar una gran decisión en su vida y le dijo vayan corren por mi pero hey yo también voy a orar por ti vamos a ponernos de acuerdo para orar por una provisión especial de parte de Dios delante de mi en frente del rey y se pusieron de acuerdo el pueblo y Esther el principio es esta iglesia yo aquí aquí en aquí en aquí en siempre estoy animando a la gente y diciéndole yo quiero orar por ti si usted tiene una carga yo quiero orar por ti estamos orando por ti hay un equipo que está orando por ti quiero orar por ti pero sabes que es más poderoso y siempre también lo digo yo quiero orar contigo yo quiero ponerme de acuerdo contigo y orar por algo en específico porque hay poder en el acuerdo lo mejor que tú puedes hacer si estás pasando un tiempo de oración y estás orando por algo ve donde un hombre de Dios ve donde una mujer de Dios y compartes pónganse en acuerdo y oren sobre eso porque hay poder cuando más de uno se pone en acuerdo por algo eso Esther lo sabía muy bien Esther lo dijo ok vaya mi pueblo oren por mí y yo me voy a preparar de otra manera yo voy a descansar yo voy a hacer no sé voy a descansar bien me voy a arreglar bien para ir delante del rey otra vez no Esther le dijo vayan a orar porque yo voy a orar también amén aquí en Facebook Church siempre estamos dispuestos a orar por todos siempre estamos dispuestos a orar por los hermanos a interceder por el pueblo de Dios pero mi trabajo número uno es animarte a que tú te pareces fe mi trabajo número uno es animarte a que tú le creas a Dios por algo imposible mi trabajo número uno es que tú tengas una conexión directa con Dios no una conexión directa con el pastor yo no puedo cambiar nada en tu vida yo no puedo hacer un milagro en tu vida yo no puedo responder tu oración solo Dios puede hacer eso que tú estás esperando en tu vida por eso yo digo yo siempre estoy dispuesto a orar por ti pero más poderoso si me pongo de acuerdo y lloro por ti la reina Esther lo sabía muy bien y se pusieron de acuerdo dice la palabra de Dios y y oraron oraron ayunaron tres días pero me encanta lo que hemos leído en el verso 17 si me lo ponen otra vez Gonzalo por favor dice Esther le dijo esta palabra cuando cumpla ahí está cuando cumpla con esto haré lo siguiente me está siguiendo cuando cumpla con esto le dice Esther a Marroquer cuando cumpla con esto haré lo siguiente que tengo que hacer me presentaré a internet cuando cumpla con eso ¿qué se refiere la reina Esther cuando dice cuando cumpla con esto cuando cumpla con Dios primero haré lo siguiente que me corresponde cuando cumpla con Dios primero tomaré la decisión que me compete cuando cumpla con Dios primero me presentaré ante el rey eso es lo que le estaba diciendo Esther a Marroquer en ese momento es el mismo principio para nosotros hoy en día hay algo que tú tienes que hacer primero tú lo sabes yo lo sé hay algo que tú tienes que hacer primero en tu vida después viene lo siguiente cuando cumpla con esto cuando busque la presencia de Dios cuando ore cuando ayude voy a hacer lo siguiente hay algo familia que tú tienes que poner primero antes de cualquier decisión pon primero a Dios antes de cualquier decisión y este es el principio que quiero que guardes porque cuando pones primero a Dios tienes garantizado el resultado cuando pones primero a Dios tienes garantizado el resultado ese verso que tanto leemos en el evangelio de Mateo va a salir en las pantallas busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido busca primero el reino de Dios y su justicia y todo será añadido todo lo demás todo lo que necesitas dice la palabra de Dios pon primero a Dios en cada área de tu vida y sabes por qué iglesia porque él es el único que tiene el poder de bendecir lo siguiente él es el único que tiene el poder de bendecir lo que viene me encanta en el principio de finanzas el banco no tiene el poder de bendecir lo siguiente en tu vida las tarjetas de crédito no tienen el poder de bendecir lo siguiente en tu vida los viles no tienen el poder de bendecir lo siguiente en tu vida solo Dios puede bendecir lo siguiente en tu vida cuando yo pongo primero a Dios en cada área de mi vida sé que lo siguiente será bendecido cuando tú y yo ponemos a Dios primero tenemos el resultado garantizado siempre medita ¿quién es el único que tiene el poder de bendecir algo? ¿quién es el único que tiene el poder de multiplicar algo? yo no puedo hacerlo solo Dios puede hacerlo ¿amén? cuando pones a Dios primero en tu vida tienes el resultado garantizado ¿amén? ¿amén? deja cumplir con Dios dice la reina déjame terminar de cumplir de hacer esto y después me presentaré ante el rey ahora en el capítulo 5 se presentó ante el rey la reina se presentó el rey dice la palabra que se complació con él que se complació no pasó nada el rey estiró su su cetro y le dio favor a la reina Esther todo iba bien y el rey le pregunta voy tratando de contar la historia el rey le pregunta reina ¿qué es lo que quieres? pídeme lo que quieras hasta la mitad de mi reino te daría ¿qué es lo que quieres? le dice el rey Azuero a Esther Esther le dice ok rey yo se lo voy a decir pero por favor venga esta noche voy a preparar una cena venga y yo le voy a decir que es lo que yo quiero pero por favor venga con Amán ¿se acuerdan del personaje Amán que representa nuestro enemigo? ok Esther lo invitó a Amán lo invitó al rey preparó la cena para que decirle lo que ella que quería entonces van a la cena efectivamente Esther prepara un banquete hermoso llega el rey llega Amán y el rey le dice ahora sí Esther dime por favor ¿qué es lo que quieres? hasta la mitad de mi reino yo te daría y la reina Esther está a punto de decirle dice ok y se frena y se frena algo pasó una pausa un cambio de planes algo sucedió y ella se frena y no le dice al rey lo que le tenía que decir en cambio en cambio le dice rey le voy a decir lo que quiero pero voy a preparar otra cena mañana puede venir mañana usted con Amán nuevamente cuando leo esto cuando tú lo lees dices what ¿qué pasó acá? ¿por qué? porque hubo una pausa porque hubo un cambio de planes algo pasó en ese momento algo cambió Esther cambió de opinión un cambio de planes ¿te acuerdas que había hecho Esther antes? había buscado a Dios había puesto a Dios primero Esther estaba siendo dirigida por Dios en ese momento ella había ayunado había buscado se había puesto de acuerdo algo le dijo para detente no lo hagas esta noche ahora vamos a ver quién estaba detrás de esto era el favor el poder la provisión de Dios ella hizo una pausa ¿y sabes cuál es el principio iglesia? Dios no solamente quiere que hagas las cosas correctas sino que lo hagas en el momento correcto y para que tú hagas las cosas correctas en el momento correcto necesitas sí o sí la guía del Espíritu Santo necesitas sí o sí la guía de la presencia de Dios porque a veces sí yo voy a hacer lo correcto y está bien pero es más poderoso cuando lo haces en el momento correcto la regla Esther hizo una pausa se detuvo y yo dije ¿por qué Dios hiciste una pausa en este momento? ¿por qué cambiaste de planes? y esta es la frase que Dios puso en mi corazón el cambio de planes cuando Dios cambia el plan cuando Dios hace una pausa cuando Dios se detiene y dice vamos a cambiar el plan el plan que tenía Dios no cambiado tu plan cambió mi plan puede ser que vaya a cambiar el plan de Dios no cambió él hizo una pausa yo no sé si tú estás atravesando una pausa o estás atravesando un cambio de planes pensabas que había estabas dentro estabas caminando en el plan y algo sucedió se cambió los planes Dios no cambió el plan nosotros hemos cambiado nosotros cambiamos el plan pero una pausa iglesia esta pausa en esa noche en la vida de Esther delante del rey no quería decir que Dios había terminado lo que quiero decirte si tú estás atravesando un tiempo de pausa de cambio de planes no quiere decir que Dios ha terminado no quiere decir que Dios ha acabado contigo cuando Dios hace una pausa no es que ha acabado es que está a punto de comenzar siempre recuerda esto yo lo he vivido a lo largo de 20 años caminando por el Señor cada vez cada vez que Dios va a contestar una oración cada vez que Dios va a hacer algo nuevo en tu vida siempre hay una pausa siempre hay una pausa si tú estás atravesando esto agárrate prepárate porque siempre después de una pausa de Dios está por nacer algo nuevo siempre después de una pausa de Dios está a punto de contestar algo que tú has estado esperando no porque Dios puso una pausa quiere decir que ha terminado no porque Dios ha puesto una coma tú vayas a poner un punto final solo es una pausa esa noche fue una pausa para lo que Dios estaba a punto de hacer y ahorita lo vamos a ver siempre antes de algo fresco de un despertar espiritual siempre antes de una oración contestada Dios hace una pausa una pausa tal vez que tú no entiendes una pausa que no ves claramente las cosas una pausa que fue un cambio de planes desde 2023 yo tenía planeado algo desde 2023 yo tenía planeado un camino Dios cambió de planes Diego ha hecho una pausa ha hecho una pausa porque cada vez que Dios hace una pausa está a punto de nacer algo amén guárdalo en tu corazón esa noche hubo una pausa un cambio de planes un cambio de planes de ese rey Amán perdón el rey y Amán salen de esa cena el rey estaba dudando que habrá querido decir Esther mañana voy a volver a venir yo quiero concederle a mi reina lo que ella quiere pero ella me ha dicho que venga mañana ok voy a venir mañana entonces este Amán también estaba ahí muy feliz él estaba alardeando y diciendo mira que también me invitaron a la cena con el rey y mañana voy a volver a venir delante de la reina a tu rey ay yo soy el más más decía Amán pero mira lo que dice estamos capítulo 4 al capítulo 5 porque quiero que entiendas bien por qué Dios hizo una paz capítulo 5 versos 3 y 14 Amán este sale de esto pero estaba él estaba contento mira lo que dice todo esto no significa nada para mí está hablando Amán mientras que yo vea a ese judío marroqueo sentado a la puerta del rey su esposa Ceres y todos sus amigos le dijeron mira qué tal qué tal consejo haz que se coloque una estaca de 25 metros de altura y por la mañana ojo con esto es una noche y ahora mira la mañana por la mañana pidele al rey que empale en ella marroqueo o sea que lo atraviese que lo mate así podrá ser contento al manquete como el rey la sugerencia le agradó a Amán y mandó que se colocara la estaca o sea Dios sabe esa noche sale en esa pausa que hizo Dios y Amán manda a construir una estaca para matar a marroqueo eso es lo que hace esa noche en esa pausa se continúa la historia mira lo que dice en versos 6 1 y 2 quiero leártelo para explicar capítulo 6 dice aquella noche el rey no podía dormir aquella noche el rey no podía dormir cuando esa noche esa noche el rey no podía dormir así que mandó que le trajeran sus crónicas reales la historia de su reino y que se las leyeran ahí constaba que marroqueo había delatado a Bittán y Teres dos de los lujos del rey miembros de la guardia que habían tramado asesinar a rey Azuelo esto fue en el capítulo 2 pero esa misma noche el rey no podía dormir ¿qué habrá pasado con el rey que no podía dormir? ¿los frijoles? ¿el pernil? ¿mucho coquito? ¿qué habrá pasado con el rey no podía dormir? dice la palabra no podía dormir y que dice el rey vengan cuéntenme un cuento eso es lo que estaba literalmente diciendo como un niño no puedo dormir vengan mi sirviente cuéntame algo cuéntame algo el sirviente ¿qué es lo que trae? le trajeron las crónicas reales de su reino ¿no? y justo comenzó a leer comenzó a leer en la página en la hoja en la parte donde mencionaban a Mardoqueo que años antes había salvado al rey de la muerte y nadie había hecho nada por Mardoqueo ¿no? pero justo eso comienzan a leerle al rey esa vieja noche que él no podía dormir ¿me estás siguiendo un poquito? ¿me estás siguiendo qué está pasando en todo ese momento en esa noche? muchos podrían decir qué coincidencia oh qué suerte ¿no? coincidencia justo esa noche justo le está acá justo él no puede dormir justo le traen las crónicas justo habla de Mardoqueo qué coincidencia ¿no? iglesia yo no creo y no predico a un Dios de coincidencias yo no creo y no predico a un Dios de azar yo no creo y no predico a un Dios de suerte yo creo y predico a un Dios de propósito de valor y de providencia no hay coincidencia no hay coincidencia hay un Dios de providencia todo lo que estaba ocurriendo en ese momento era porque Dios lo había planeado así el favor de Dios estaba obrando como siempre digo creas o no Dios siempre está obrando sientas o no Dios siempre está obrando algo estaba tramando Dios en ese momento justamente mente en esa noche yo creo en un Dios que está uniendo las piezas de rompecabezas de tu futuro yo lo creo que Dios ya armó las piezas llenas de favor para tu futuro y para el mío yo creo en un Dios que ya venció yo creo en un Dios que ya venció siempre te digo hay batallas que tú tienes que luchar sí pero siempre lucha esas batallas desde la posición de victoria porque tu Dios ya venció yo creo en un Dios que usará lo que sea para bendecir a su pueblo que usará a quien sea para bendecir a su pueblo Dios usó a este rey que no era no era del pueblo de Dios no era judío no era hebreo pero Dios usará lo que sea para bendecir a su pueblo Dios no es un Dios de coincidencia es un Dios de providencia es un Dios de favor amén me encantaría decirte iglesia me encantaría decirte cuando lo va a ser Dios por lo que tú estás orando por lo que tú estás esperando me encantaría decirte como lo va a ser me encantaría decirte la estrategia la manera pero tú lo sé no lo sé lo que yo sí sé y te puedo decir que lo que Dios te ha prometido Él lo va a cumplir eso sí te puedo garantizar eso sí te puedo decir el cómo el cuándo el dónde no lo sé pero sí te animo a que nada ni nadie te impida alabar y adorar a Dios en medio la situación que puedas estar pasando que nada te impida levantar tus manos y creerle a Dios una vez más que nada te robe ninguna temporada permitas que te robe de venir a la casa de Dios que te robe venir a servirle a Dios venirle a ser de bendición porque cuando nosotros somos de bendición los bendecidos somos nosotros amén quisiera decirte cuándo cómo pero no lo sé lo que sí sé es que Dios cumple lo que promete lo que sí sé es que Dios es bien amén mantente expectante iglesia mantente expectante mantente enfocado la reina estera estaba expectante y enfocada nuevamente el rey le dice llévate la mitad de mi reino si quieres o sea que yo me hubiera llevado un cuartito no lo sé que hubieras hecho tú la reina estera no le interesaba nada la reina estera estaba enfocada enfocada en el propósito que Dios tenía en su vida porque llegó al palacio ella ya lo entendía ahora perfectamente yo llegué aquí porque mi pueblo va a ser salvo porque mi pueblo no va a perecer y estaba enfocada en lo que Dios tenía para ella amén me encanta porque que coincidencia no justo leyeron las crónicas reales cuando se menciona a Mardoqueo Mardoqueo en el capítulo años antes habían pasado muchos años había honrado al rey dice la palabra de Dios que habían tramado asesinar al rey y Mardoqueo evitó eso pero nadie hizo nada por Mardoqueo él honró al rey pero nadie había hecho nada él siguió haciendo lo que tenía que hacer pero justo escuchan esa noche el rey lee las crónicas donde habían escrito en tal día tal año en tal momento Mardoqueo evitó que mataran al rey y con todos los detalles el rey dijo uy yo tengo que hacer algo porque no he hecho algo antes si él evitó que me mataran ¿sabes cuál es el principio que dice la palabra de Dios dice que Dios honra a los que lo honran honra a los que lo honran nunca dejes de honrar a Dios en cada situación de tu vida no sé si tú dices pastor pero yo hace muchos años me paré firme delante de Dios y honré a Dios y no me callé quiero decirte que Dios no se ha olvidado de eso quiero decirte que Dios no olvida cuando una hija o un hijo se para firme y honra a Dios su palabra lo dice Dios honra a todos aquellos que lo honran Mardoqueo había honrado al rey en un momento había hecho lo correcto años pasaron nadie decía nada pero la honra estaba a punto de llegar en la vida del hombre de Dios estaba a punto de llegar no porque él la buscó sino porque hizo lo correcto nunca dejes de honrar a Dios pase lo que pase a tu alrededor seas reconocido o no seas reconocido la mejor manera de honrar a Dios ¿sabes cuál es? ¿sabes cuál es la mejor manera que tú y yo podemos sofrar a Dios como nadie no me por Cristo Testamento y él no se olvida él no se olvida cuando uno se para firme pasaron muchos años y llegó ahora vamos a ver qué pasó con Mardoqueo ¿sabes? es curioso porque el rey quería honrar a Mardoqueo y saben a quién le pregunta le pregunta a Amán le pregunta a Amán y le dice Amán ¿tú qué harías? si tienes que honrar al hombre que ha honrado al rey que ha cuidado al rey ¿qué harías tú? Amán pensaba que hablaran de él Amán pensaba que hablaran de él ¿sabes lo que le responde? yo pondría la túnica real se la pondría sobre su espalda yo pondría traería el caballo donde montó el rey lo traería para que ese hombre monte ahí en un desfile le pondría cosas en su cabeza para que vaya ay el rey le dice qué buena idea tienes Amán y Amán estaba listo porque pensaba que era estaba listo para recibir y el rey dice qué buena idea tienes Amán ¿sabes qué? pero ahora yo te lo voy a encargar a ti haz eso mismo pero hazlo como a lo que tú vas a ser el encargado tú como mi empleado vas a ser el encargado pero todo lo que me has dicho haz que se haga con ese hombre llamado Amán este hombre Amán buscaba posición buscaba posición pero qué gran consejo le dio de la iglesia quiero ir cerrando con esto porque quiero que te lleves esto a casa que es muy muy poderoso por favor que me tomes atención los siguientes cinco minutos ya estamos en el capítulo 6 no estamos en el capítulo 6 viene la honra Mardoqueo efectivamente hicieron con Mardoqueo todo lo que Amán le había aconsejado compraron a ese hombre la honra llegó después de años pero llegó Amán buscaba posición pero ya ya el final de Amán estaba escrito ahora vamos al capítulo 7 te dije que iba a avanzar hasta el capítulo 7 8 si 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 me lo permiten capítulo 7 llegaron a la cena ¿se acuerdan? Esther le dijo venga rey al día siguiente por favor hizo una pausa hizo esa noche venga al día siguiente al día siguiente llegó el rey la reina Esther había preparado todo listo se sientan y el rey le dice ahora si reina por favor dime que es lo que quieres que te conceda hasta la mitad de mi reino te daría y la reina Esther le dice por favor rey detén esta matanza contra mi pueblo hay una ley que dice que mi pueblo tiene que ser exterminado tiene que matar un genocidio y el rey le dice inmediatamente ok voy a hacerlo pero ¿quién se ha atrevido a hacer algo así? ¿quién se ha atrevido a hacer algo así? y la reina Esther le dice la mano este hombre que está ahí sentado fue el que tramó todo esto fue el que te engañó y fue el que hizo todo en contra de Mardoqueo y en contra de los judíos el rey se enfureció dice la palabra se enfureció no sabía que hacer salió estaba enfurecido pero el final de Mardoqueo ya está el final de Aman ya está bien querido y mira lo que pasa en el capítulo 7 en el capítulo 7 verso 9 está en ese momento no sabía qué hacer el rey ya y uno de sus validantes le dijo Carbona uno de los únicos que atendiera el rey le dijo hay una estaca de 25 metros de altura junto a la casa de Aman él mandó a colocarla para Mardoqueo él mandó a colocarla para Mardoqueo el que interviene en favor del rey ordena Mátenlo ahí a Aman eso es lo que pasó en el capítulo empálenlo ahí a Aman empálenle quiero que me sigas en esta última parte repite conmigo estaca vamos fuerte repite conmigo estaca esa misma estaca que se había levantado para matar y destruir al hombre de Dios esa misma estaca estaba a punto de atravesar a Aman y acabar con todo su legado esa misma estaca ponme esos dos versos en la pantalla ahí está en el capítulo 5 donde se levantó la estaca de 25 metros para matar a Mardoqueo ¿me sigue? esa misma estaca la misma estaca fue donde Aman murió y acabó su plan y acabó su legado esa misma estaca que había sido levantada para matar al hombre de Dios esa misma estaca fue la que detuvo los planes del enemigo esa misma estaca fue la que acabó con los planes de bendición el principio es este lo que el enemigo un día quiso usar para destruirte Dios lo usará para bendecirte lo que un día el enemigo levantó para causarte dolor Dios lo usará para tu bendición lo que el enemigo un día quiso usar para destruirte esa estaca Dios la usa para bendecirte Dios la va a usar para bendecir a tu familia Dios la va a usar para bendecir a tu pueblo Dios la va a usar para bendecir a la iglesia esa misma estaca esa misma estaca que se levantó es curioso porque la palabra dice que levantaron un estaco ¿cuántos hemos sentido que últimamente algo se ha levantado en contra del enemigo? no sé si tú has sentido o estás en este momento atravesando algo que se ha levantado los planes cambiaron hubo una pausa algo se levantó algo cambió una estaca se levantó esa misma estaca Dios la va a transformar para tu bendición eso que tal vez ha traído dolor a tu vida y es una herida se va a convertir en una cicatriz y esa cicatriz va a ser de bendición para ti porque la misma estaca que el enemigo quiso usar para matar al hombre de Dios fue la misma estaca que terminó con la plaga ¿sabes qué representa iglesia esta estaca? ese palco ¿sabes qué representa? la cruz del calvario esa estaca representa la cruz del calvario ¿sabes por qué? porque la cruz del calvario fue símbolo de muerte la cruz del calvario fue símbolo de odio por años tras años fue símbolo de muerte ahí moría la gente hoy en día la cruz del calvario representa tu libertad representa mi libertad Dios va a transformar todo aquello que el enemigo quiere usar en tu contra lo va a transformar para llenarte de amor esa cruz que antes representaba muerte Dios la cambió y hoy representa la muestra más grande de amor la muestra más grande de libertad que tú y yo tenemos es la cruz del calvario es la cruz del Señor Dios va a transformar todo iglesia todo aquello que se quiso levantar contra ti todo aquello estuvo en tu contra todo aquello que tal vez te traicionaron todo ese dolor no sé tal vez ha sido que hablaron mal de ti todo eso Dios lo va a transformar porque Él no es deudor de nadie la misma estaca que un día se levantó para destruirte Dios lo gozaron para el final de tu enemigo para el final de aquello que se levantó ¿ok? quiero que cierres tus ojos y quiero terminar orando no sé si tú has atravesado estás atravesando algo así si tú dices pastor si yo algo se ha levantado contra mí tú eres el único tú eres el único no estás solo en ese club si tú dices pastor sí esta temporada no ha sido fácil siento que hay una pausa ¿sabes? yo quiero orar yo quiero orar por esas esas estacas yo quiero orar para que en medio de la pausa en medio del cambio de planes tú puedas ver claramente que la mano de Dios está presente que el plan de Dios no cambió ahora vemos por qué hubo una pausa esa noche ahora vemos por qué se levantó esa estaca Dios permitió que se levante esa estaca esa noche porque ahí va a estar el fin de lo que se ha levantado contra ti gracias